Hola a todos, mi nombre es María José Leva y bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre la convolución y el dominio del tiempo. Entonces, sin más ni más, bueno, les puedo dar la definición matemática que la tenemos aquí. Entonces, un x de t, este símbolo que vemos aquí es el operador de la convolución, no es ninguna multiplicación. Entonces, x de t, convolución d de t, dadas dos señales en el tiempo, va a ser igual a una integral de menos infinito a más infinito de x de tau multiplicado por la función d de t menos tau de tau. Bueno, es posible utilizar la convolución para encontrar la respuesta a una entrada cualquiera. Dada la respuesta a un pulso unitario h de t, la respuesta al pulso unitario es la respuesta de un sistema a una entrada. Pulso unitario cuando no hay energía almacenada en el sistema. O bueno, en otras palabras, es decir, de modo equivalente cuando no hay condiciones iniciales. Estas son nulas. Un ejemplo de esto, de lo que es la convolución, un poco aplicando nuestra fórmula. Por ejemplo, tenemos un sistema LTI continuo cuya función de respuesta al impulso está dada por el U de t. Bien, entonces, vamos a calcular su respuesta para la señal cuando x de t es igual a e a la menos a t por U de t y tenemos el h de t que nos están dando que es el U de t. Bien, como sabemos, el escalón unitario, que es el U de t, siempre está definido para valores mayores a cero. Entonces, por eso vamos a decir que a sea mayor que cero, porque más después vamos a utilizar nuestra definición en la integral, pero vamos a cambiar lo que es la parte de los límites. Explicando este proceso, tenemos que la salida va a ser igual a x de t con volución h de t. Entonces, ponemos nuestra definición tal cual nos dimos en un principio que es de menos infinito a más infinito. x de tau multiplicado por h de t menos tau de tau. Entonces, nuestra salida va a ser igual, reemplazando ya la función. Tenemos que el x de tau simplemente aquí es a la menos a de tau u de tau por u de t menos tau de tau. Y bien, en esta parte para la resolución, tenemos que es el escalón unitario y es donde les estaba diciendo que hay el cambio de variante. Esta está definida entre cero y t, entonces no podemos poner de menos infinito a infinito, y es lo que nos da la característica este U de t. Y simplemente lo que procedemos es a integrar, como es una integral directa, tenemos nuestra respuesta. Integramos, evaluamos en los límites de cero a t, y esta va a ser la salida.